Doctor Strange y el Multiverso de Locura ¿Puede ser la prueba del éxito de Capitana Marvel? Vamos a discutirlo. La secuela de Doctor Strange se presentará en mayo de 2022, 6 años después de su primera parte. ¿Por qué pasó esto? En contraste tenemos la secuela de Capitana Marvel, cuya primera parte fue estrenada en marzo de 2019 y cuya secuela de Marvel llegará en febrero de 2023, apenas con tiempo para la preproducción, producción y promoción. De hecho, la secuencia principal de The Marvel ya terminó de filmarse y Doctor Strange sigue en reshoots. Una respuesta puede venir de los números de taquilla. Doctor Strange no fue un fracaso, pero tiene números similares a los de la fase 1 del MCU, 679 millones de dólares. Se encuentra en el tercio inferior de recaudación del MCU previo a la pandemia, un rincón donde podemos encontrar a la franquicia de Ant-Man, la de Thor, Iron Man 2 y a Capitán América de First Avenger. Para mí se trata de un ejemplo del tipo de medidas que toma Marvel cuando un personaje no se está comportando como se esperaba. Paso 1, retrasa su secuela para hacer cambios. Es por eso que Strange tardó 6 años en volver con su secuela. Paso 2, alíalo con un personaje popular. Ejemplo, creo que Marvel cubrió sus dudas sobre el reboot de Spider-Man al ponerle de padrino a ni más ni menos que al fundador de la MCU a Iron Man. ¿Qué trucazo no? Parker devolvió el favor sirviendo de plataforma para Doctor Strange 2. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora con la franquicia de Capitán a Marvel, como dijimos arriba. Su secuela apenas y tuvo tiempo para la producción antes de ser lanzada. Carol no está siendo aliada de personajes carismáticos que la ayuden porque no necesita de tal ayuda y al revés, está siendo usada de trampolín para lanzar a Miss Marvel y a Spectrum cuando menos. Los haters obsesionados con Capitana Marvel han querido tomar el cambio de nombre de Marvel como una señal de desconfianza en la Capitana, al quitar, entre comillas, su nombre del título. Si bien no me encanta el cambio por varias razones, los haters de nuevo se equivocan al darle esta lectura. Capitana Marvel es el único personaje junto a Black Panther en haber logrado mil millones de taquilla en su debut en el MCU. Se encuentra en el top 10 en recaudación de esa franquicia y es la número 23 de todos los tiempos. De nuevo, el hecho de que su segunda parte haya sido lanzada casi de inmediato sin aliarla a un tutor, demuestra la confianza que tiene Marvel en la Capitana. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Si no se planea introducir personajes reimbombantes como tres Spider-Mans o los hombres X o los cuatro fantásticos, no se mezcla con el multiverso. Es una película que se mantiene por sí misma. De nuevo, todo síntoma de la confianza de Marvel en la franquicia. Y sin embargo, para los canales amarillistas, es The Marvels y no Doctor Strange 2 la que tiene preocupado a Disney. ¿Si ven la manipulación amigos? Es probable por otro lado que The Marvels no sea propiamente Capitana Marvel 2, sino una secuela de la primera parte, pero sin ser propiamente la segunda parte de Capitana Marvel. Feige ya la nombró una vez como Capitana Marvel 2, una o dos veces, pero en ambientes un tanto informales. Marvel sin duda tiene grandes planes para Carol Danvers. Y si bien no me encanta que The Marvels no lleve el nombre de Capitana Marvel, aunque sí su logotipo, debemos tener paciencia y aguardar a que el gran plan de Feige para la Capi tome forma para que nos expliquen estos y otros enigmas. Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que los haters se equivocan en su lectura. No solo Disney y Marvel no han perdido confianza en Capitana Marvel, sino que le están construyendo todo un mundo a su alrededor, ya que Mónica y Kamala son personajes que evolucionarán y crecerán por su propia cuenta, independientemente de su filiación a Carol Danvers. ¿Qué opinan de esto amigos? Me gustaría mucho saber qué opinan en los comentarios. Este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide. Sigan amando a Brie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!